El primero de Gurrieri, la maniobra fue de Troviani, Gurrieri se queda ahí, gol, sorprendiendo realmente a todos. Él había iniciado la maniobra, busca la descarga de la pared, se acomoda, supera el marcador, al segundo palo se quedan mirando. El segundo va a aparecer Gurrieri ahora por el otro lado y 2 a 0 estudiantes sobre boca. El de boca, Pazuchi, fue de Palomita.